Precisamente arrancamos este noticiero hoy con la entrevista con Gustavo Hitch, especialista en comunicación electoral. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Muy buenos días, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda su audiencia. Gustavo, queremos empezar esta entrevista con el gusto de tenerlo aquí en Unnoticias, ¿no? Con este análisis del panorama político internacional. Nacional acaba de ya ganar una mujer en México, pues la presidencia, ¿no? La oficialista Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa eso para la región y específicamente para Ecuador? Pues teniendo en contexto este análisis y sobre todo esta crisis diplomática con el país hermano. La escuchamos, Gustavo. Bueno, es una noticia que debe poner al país en atención profunda en el sentido de la que implica el poder de la República Mexicana en toda la región, el poder económico, la influencia política, y no solamente a nivel de Centroamérica o Latinoamérica, sino incluso como un actor importante de la política internacional con la que siempre debe estar atento, inclusive Estados Unidos. El conflicto diplomático que se ha desatado entre ambos países es un conflicto entre gobiernos y lo subrayo porque el sentimiento de la enorme mayoría de los mexicanos y la enorme mayoría de los ecuatorianos está orientado a que se resuelvan rápidamente los impases que se habían producido, originados en la situación que todos conocemos y que realmente sí nos están generando problemas ya como sería advertido a todos nosotros, más que a los propios mexicanos, al país centroamericano. Creería que, por lo que he visto, investigado, la candidata hoy ganadora oficialista mexicana es incluso más radical en algunos temas, en algunos aspectos, que el propio Andrés Manuel López Obrador. Lo que nosotros hemos hecho jurídicamente ante las instancias internacionales ha tenido un costo enorme para el país, incluso en términos económicos, no sabemos cuánto le ha costado la defensa que realizó el país en la Corte Internacional de Justicia porque eso no se hace de manera tan sencilla como muchos creen, se contratan bucuitos de abogados, son especializados y habría que saber si eso lo hizo el Ecuador o si solamente nos defendimos con los funcionarios de la propia Cancillería Nacional. Gustavo, yo menciono esto también de la ganadora de estos comicios, como lo es Shane Baum en este país norteamericano, como lo es México. Recordemos que esta campaña de Shane Baum y de la política en México en los últimos días se recordará como una de las más violentas. No hubo más de 30 candidatos asesinados, múltiples amenazas que han puesto en peligro la seguridad de colegios electorales en las zonas más conflictivas de aquel país. Un poco se asemeja a lo que sucede actualmente en Ecuador. Y hago mención a esto, Gustavo, para saber realmente entonces cuánto va a influir esa política que pueda llevarse en México en el resto de la región, en el resto de Latinoamérica. Como decía, México es un país sumamente influyente en toda la región, incluso en los Estados Unidos por el tema de la migración y por el tema del tráfico internacional de droga. Los cárteles mexicanos son sumamente poderosos en todo el mundo y Estados Unidos es el principal consumidor de la droga que se trafica desde algunos países. La situación que vive el Ecuador es producto precisamente de ese entorno tan grave en el que teníamos ya la experiencia previa de lo que ocurrió en Colombia en los años 80, luego lo que ha venido a pasar en México. Y hoy tenemos la presencia de esos cárteles internacionales de la droga aquí en el Ecuador. Entonces, hay que mirar las cosas con mucha inteligencia, mirando hacia el futuro y no hacia únicamente eventos coyunturales en los que el país, Ecuador, nosotros con los pocos recursos económicos que tenemos, con la muy limitada influencia internacional que tenemos, con la crisis económica tan grave que nos afecta, y un país en el cual ya se empezaron a producir atentados y asesinatos a candidatos en elecciones seccionales sobre todo, y se han asesinado a funcionarios, a políticos que han ganado elecciones y que han estado en distintas provincias del país. Pues esto es muy preocupante. Cuanto antes nosotros, creo yo, deberíamos establecer una estrategia que vaya más allá de la espectacularidad, como es lo que le caracteriza al actual régimen licuatoriano, que vaya más allá de la noticia, que no profundice en el debate con los ciudadanos, que no nos dice toda la verdad, y establecer un mecanismo de seguridad nacional en el que definitivamente también tenemos que contar con la experiencia de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas del orden de México, como contamos eventualmente con la experiencia colombiana, con la experiencia de los Estados Unidos. Usted ha mencionado, Gustavo, ¿no? Hay que mirar al futuro, y si bien es cierto, es histórico que una mujer se haya convertido por primera vez en presidenta en aquel país, en México, también es verdad que desde dentro, desde el interior, desde nuestro país, tenemos que ver de cara al futuro, ¿no? Elecciones febrero del 2025, Daniel Novoa consulta a Procuraduría, Gustavo, si debe tomar licencia para hacer campaña para las elecciones del próximo año. Esta tesis del gobierno llega a completar un periodo inconcluso por la muerte cruzada y no iría a una reelección, según menciona la gente de Novoa. ¿Cuál es su criterio? Sí, efectivamente, tal como lo establece la Constitución, yo creo que es clarísimo, el presidente debe encargar sus funciones para intervenir en la campaña electoral, extender de la manera en que lo están haciendo la interpretación de la justicia consultando por aquí y consultando por allá, solamente indica la poca estabilidad que tenemos todavía políticamente hablando aquí en el país, y la dificultad o la reticencia enorme que han puesto de manifiesto el presidente y su grupo en el Ejecutivo, sus asesores, sus funcionarios, sus voceros en el Ejecutivo, para no encargar la presidencia a la actual vicepresidenta. Hasta ahora no conozco yo, y creo que la enorme mayoría de los ecuatorianos no conocemos las razones del distanciamiento que se produjo desde el inicio de la campaña con la segunda mandataria, pero es importantísimo que empecemos a dar señales de estabilidad, tanto a nivel interno como a nivel externo. Lo que ha ocurrido en economía y luego de la presentación del informe de labores del presidente en la Asamblea, deja mucha incertidumbre a nuestros empresarios, a nuestros industriales, a nuestros comerciantes, a nuestros agricultores y a la ciudadanía en su conjunto por la evidente ausencia de una estrategia de fortalecimiento y de defensa a nuestro aparato productivo en el marco de los tratados de libre comercio que tan alegremente estamos firmando desde el gobierno de Guillermo Lazo y ahora se han ratificado con el actual gobierno. Y en el tema de la seguridad mismo, donde no se dijeron cosas que la ciudadanía y el país entero, los medios de comunicación, estábamos esperando que se nos informe. Las señales que estamos dando de inestabilidad, de ingobernabilidad, de falta de visión política para enfrentar el futuro con responsabilidad, de no entender que este era un gobierno de transición y generar estrategias, planes, proyectos que incidan positivamente en el país para que tanto a nivel interno, insisto, como a nivel externo, abriguemos esperanzas de que a partir del 2025 las cosas pueden mejorar y pueden ser tratadas de una manera más madura y políticamente más responsable, lo que no está ocurriendo en seis meses. Es decir, Gustavo, que en seis meses se pudo hacer mucho mejor de lo que lo está haciendo Daniel Novoa hasta el momento. Y la otra lectura es también que las decisiones que ha tomado el gobierno no han sido las más correctas para el país. Y menciono todo esto también porque la secretaria jurídica, Michelle Mancheno, ha dicho respecto a las elecciones del 2025 que una cosa es hacer campaña y otra cosa manejar la política pública y que parte de eso es hacer obras y que va a tener que asistir a obras, pero son cosas distintas. Viendo siempre de cara a las elecciones de febrero, Gustavo. Qué pena que recién se den cuenta de eso. Cuando ha sido un gobierno que desde el noviembre del 2023 por boca del primer mandatario ante el foro de prestamistas, detenedores de los bonos de la deuda, del Fondo Monetario Internacional, de los inversionistas extranjeros, las entidades crediticias internacionales, el presidente recién electo, ganador de las elecciones, había anunciado antes de ser posesionado que la viabilidad, la sostenibilidad de su proyecto político depende de ser elegido en el 2025. Este ha sido un gobierno en campaña permanente, campaña política permanente. Es un gobierno que ha eludido el debate sobre los temas tan sensibles que el país está sufriendo y que solamente ha generado una estrategia de comunicación basada en distractores políticos que nos ponen a los ecuatorianos a hablar de uno de los escándalos que pasan en la semana para tapar el otro escándalo que se había producido anteriormente y no se habla sobre la crisis migratoria, no se habla sobre lo que acabo de mencionar, de la falta de estrategia de protección para el aparato productivo ecuatoriano, no se habla de cuáles han sido las condiciones que le ha impuesto el Fondo Monetario Internacional para acceder a más préstamos cuando este país ya no puede endeudarse más, lo cual es una absoluta irresponsabilidad, no se trata solamente de el Fondo Monetario nos dijo hay que subir el IVA y subimos el IVA y incumplimos una campaña de gobierno, hay que reducir el Estado y hemos despedido a miles de personas, hemos reducido el presupuesto de las universidades, aquí hay que saber exactamente cuáles fueron esos condicionamientos porque luego, si se produce una reelección, el 2025 en adelante vamos a enterarnos, recién los ecuatorianos, de por qué se toman las decisiones tan duras que se pueden estar tomando a raíz de esos condicionamientos que todo el globo, que todo el país, que todo el planeta conoce, provienen del Fondo Internacional, porque no es que el Fondo Monetario Internacional regala o presta el dinero sin que existan condiciones absolutamente específicas y son condiciones socialmente muy duras, y este país ha estado atravesando durante ya mucho tiempo crisis de pobreza estructural, crisis económicas que le han puesto a la clase media en una situación realmente grave donde tenemos casi siete de cada diez ecuatorianos que no tienen trabajo efectivo, trabajo sustentable durante todos los días y todos los meses que no acceden siquiera al salario que podría pagar lo que cuesta la canasta básica, donde no ha habido una política social donde se pretende reducir el monto de las aportaciones, incrementar el tiempo de las aportaciones y que los jubilados reciban menos dinero de sus aportaciones hechas durante toda su vida laboral. Es decir, el escenario es terriblemente complejo y revela claramente que lo que ha hecho este gobierno de transición no ha sido pensando en el futuro inmediato y en tomar en cuenta estas situaciones, sino simplemente de cara a las elecciones del 25% donde por lo demás no tiene al momento oposición visible que pueda enfrentarlo en condiciones adecuadas y podría resultar reelecto. Gustavo, para cerrar la entrevista algo muy breve, ¿cuál es la lectura que usted hace respecto a Daniel Novoa en un amistoso encuentro junto con el presidente argentino Javier Milley y en la posesión de Nayib Bukele? ¿Cuál es esa lectura tanto en política de la región como la de nuestro país? A ver, es una tendencia política e ideológica absolutamente extrema, incluso los propios políticos, economistas, analistas, académicos que concilien su posición con el neoliberalismo alrededor de las propuestas del liberalismo temen muchísimo la exacerbación de algunos de los postulados de ese enfoque económico para manejar las sociedades llamado o auto bautizado como los libertarios. Lo que está dando es una señal a nivel regional de que es un estado, el Ecuador, que se está sumando a esa tendencia de los libertarios que socialmente genera impactos gravísimos en el entorno social y que se han visto ya verificados en algunos países donde se ha intentado establecer y posicionar estos enfoques y estas políticas económicas. Gracias, Gustavo, por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. Hemos estado con Gustavo Hitch, consultor político, especialista en comunicación electoral, de gobierno y de gestión de crisis.